Nos vamos a Italia con la información, presten atención a esta erupción del volcán Etna allí en Sicilia, esto es una imagen en vivo que estamos recibiendo desde ese lugar allí con muchísima preocupación de la gente por esta nube donde además se presenta una tormenta eléctrica en la zona Exactamente, esto ocurrió por la noche allí en Sicilia en este volcán por primera vez en dos años entró en erupción El Etna es el volcán activo más alto de Europa, se encuentra a 3.329 metros de altura La actividad volcánica en la región se debe a la colisión de la placa tectónica africana con la placa euroasiática, el magma de roca fundida entra en erupción como lava y ceniza Ahí estamos viendo las imágenes, hay por supuesto alerta en la zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!